... ... Primero que todo, buenas tardes. Ya hemos almorzado. O puedo decir. Segundo, agradecer la posibilidad de mi participación. Poder hablar después de de José y de Patricio se hace muy difícil, porque la verdad son dos grandes compañeros y referentes para nosotros, y quería poner en palabras un poco lo que pensamos como un movimiento de participación estudiantil, un movimiento de estudiantes de universidades nacionales organizado. Bueno, para tratar de hacerlo más breve y apegarme al libreto voy a leer algo que hemos escrito para presentar en el diario. Así que ahí va. En el marco del actual debate de la nueva normativa que regula la actividad de la economía social y solidaria, como movimiento estudiantil organizado y de nuestra presencia en las universidades de todo el país, queremos plantear la necesidad de formar más como profesionales comprometidos con la comunidad en general y las entidades de la economía social y solidaria en particular. Conocemos la economía solidaria como una forma de hacer economía en la que las personas que la integran son solidarias, una solidaridad desde el punto de vista ya no ético-moral, sino jurídico. Somos responsables solidariamente, solidariamente respondemos por los actos, solidariamente accedemos a los beneficios que produce esa economía, solidariamente y de manera conjunta aportamos a la misma. No solo permite la integración al esquema productivo de los sectores más afectados por la concentración de la economía, sino que es una forma distinta de organizar los medios de producción y el trabajo. Es una herramienta fundamental para el desarrollo local, para el desarrollo regional, porque permite consolidar el ahorro, el cual se vuelca en proyectos de interés de las comunidades, permitiendo así formar un circuito de ese capital y de la inversión y generación de trabajo. Visto y considerando que la ley de educación nacional establece en su artículo 90 la incorporación de los principios y valores del cooperativismo y del mutualismo en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, así como también en su artículo tercero plantea que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social, queremos vivenciar la necesidad de engranar dicho espíritu con el cual anteproyecto de la ley de economía social y solidaria. Creemos que para la anuncia de los principios que hace la ley de educación nacional no sea letra muerta necesitamos fortalecer los dispositivos institucionales pertinentes, quedar vínculos estratégicos entre conocimiento, investigación y desarrollo. Y modelo productivo solidario, es decir, generar una cultura propia de la intercooperación para el desarrollo científico, técnico y productivo. Para lograr la integración sistemática es que nos proponemos comenzar con el desarrollo de seminarios, cátedras abiertas y prácticas preprofesionales que se entrarán precedentes para impulsar la institucionalización de las mismas, así como también de asignaturas, materias optativas, actividad de libre dirección sobre economía, social, mutualismo y cooperativismo en distintas carreras del sistema universitario y estatal público, en particular de las carreras relacionadas con la ciencia económica, legales y exaltas. En concordar con esto, durante el ciclo electivo 2014 llevaron a cabo el seminario de economía social en Río Cuarto y la cátedra abierta de economía social en la sede Tandil de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en las cuales estuvieron participando diferentes actores del sector en condición de disertante. Ambos fueron dirigidos a los estudiantes y al público en general, también invitando a los distintos cooperativistas y mutualistas de la sociedad. A partir de esta instancia, se observó la predisposición y el interés de los estudiantes respecto a la economía social y solidaria. Viendo esto, es que este año se están implementando las cátedras en al menos 5 universidades y tenemos el desafío de terminar el año con al menos 10 cátedras o seminarios implementadas en distintas universidades nacionales. Es por esto que creemos que es de importancia la articulación entre el movimiento estudiantil y el movimiento cooperativo y mutuales, para llevar a cabo un programa de prácticas pre-profesionales y demás actividades. También en este contexto, estamos participando junto a otras 10 federaciones y redes de medio de comunicación PYME y cooperativas, desde nuestra Federación de Estudiantes de Comunicación, con el objetivo de aportar estudiantes y futuros recursos humanos a la mutual, así como también ser parte de la estrategia del desarrollo del área de comunicación. Nuestro rol como estudiantes y futuros profesionales es brindar las herramientas técnicas necesarias para aplicar en la práctica de la economía solidaria. Es nuestro deber encauzar los conocimientos aprendidos a lo largo de nuestra formación en instituciones públicas financiadas por la comunidad en su conjunto, hacia el desarrollo de sociedades más justas y democráticas. La comunidad necesita de una universidad y profesionales más involucrados y incomprometidos con las problemáticas actuales que aprenden a devolverle a ella parte de lo que conjuntamente han aportado para su formación. Eso es todo, muchas gracias y quedamos a total disposición. Gracias. 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 Gracias.